Hola, soy Aitor Antolaguirre, miembro de la Corporación Mondragón, concretamente de la cooperativa Alecop, que junto con LKS Next, otra de las cooperativas del grupo, hemos conformado una unión temporal para ejecutar un proyecto con financiación de la Unión Europea, el Gobierno de España a través de AECID, el Gobierno Vasco a través de Lankidezza y el Gobierno colombiano. Nuestro proyecto está centrado en el proceso de reincorporación de desguerrilleros y desguerrilleras de FARC y concretamente se centra en el fortalecimiento de las formas asociativas que estos están creando en la geografía colombiana, son alrededor de 140 en estos momentos, y la línea de actuación se va a centrar básicamente, y en estos momentos, en la constitución de un ámbito más de carácter confederativo o federativo de estas formas asociativas, que se llama Ecomún, que también aparece en el Acuerdo de Paz como el eje principal para la reincorporación económica y social de los desguerrilleros y desguerrilleras. Y para finalizar, pues estamos con todo el tema formativo. Vamos a lanzar una plataforma, hemos desarrollado una plataforma formativa a través de su página web, en la cual hemos colgado en estos momentos cuatro cursos de formación, o cuatro líneas formativas, un curso en conceptos básicos de contabilidad, finanzas e impuestos, otro en el ámbito de lo que es la economía social y solidaria, un tercero en lo que son competencias transversales, y un cuarto en más autoformativo en procesos agroindustriales de transformación de cárnicos, pescados, frutas, hortalizas y en la elaboración de alimentos para animales. Y comentar que estamos contentos, trabajando duro y aprovechando los pequeños espacios que nos deja la pandemia para poder desplazarnos a algunas reuniones y algunas cosas, pero que no son muchas. Esperemos que en los próximos meses, pues podamos empezar ya a activar un poco la sangre y empezar a salir a territorio. Nada, un saludo para todos y estamos en contacto.